Descubre el mundo de la farándula, suscríbete a WitsiTV con lo más espectacular. Soy Hugo Mejuto, productor de este espectáculo que cumplimos ya 11 años, gracias a ustedes, gracias a ellas y gracias a empresarios y empresas que están aguantando esta pandemia. Y para mí es uno de nuestros invitados de honor esta tarde presentarlo como el líder que es, como el empresario que es, el director a nivel nacional, el licenciado Alejandro Arce, director de Signia Live. Alejandro, muchísimas gracias por hacer 7 años en Monterrey, la arena Monterrey grandiosa es un éxito que acabamos de hacer el pasado 7 de agosto con gran éxito, que hasta cerrar Monterrey al día siguiente pensamos que nos iban a cerrar, pero fuimos el último show y pues es la primera vez que vamos a pisar un recinto tan importante, tan mágico, tan bien hecho, Alejandro, y con un elenco que no podíamos quedarnos cortitos, no se podía quedar cortito, nada más ni nada menos que desde España, aunque son diferentes nacionalidades, según yo, ellos me van a corregir, la primera vez que pisa México después de más de 40 años de carrera, y yo me llevo la medalla, la señora Janet, gracias Janet por estar aquí, con todo su repertorio el día de hoy, el muchacho de los ojos tristes, porque te vas, soy rebelde, etc. Y un ser humano que para mí tener la palabra viva, la entendí con ella, y no se trata de una actitud, se trata de una actitud, y creo que su repertorio la describe, ella ha puesto la bandera de la música muy importante, las dos son íconos que van a vivir por siempre, y se lo agradezco enormemente, en el caso de Janet a Alex Caffey, que fue el que me hizo la recomendación con Janet, y en el caso de Ángela Carrasco, a Dulce. Para nosotros estamos muy contentos, les damos la bienvenida a esta conferencia de prensa, agradezco enormemente que estén y que hoy disfruten, que tengan todos sus boletos, el show, bienvenidos, y comenzamos esta conferencia. Gracias. Ok, gracias. Empezamos. Mijos, aquí está el micrófono, por si alguien tiene pregunta para que se escuche. Uy, no importa si acercas. De este lado, Antonio Castañeda para Azteca Noticias. Para usted, Ángela, ¿cómo ve a México actualmente, rindiéndose a los pies de unas voces como ustedes que, si bien vienen de una época, actualmente viven en el imaginario colectivo de las nuevas generaciones? ¿Cuál es el reto ahí? Pues, por ejemplo, el reto es que tú, porque hablas muy bien, me emociona, ¿sabes? Yo pienso que México siempre ha sido un país de vanguardia, y siempre ha sido un país que le ha gustado las voces, o sea, que tiene unos cantantes, solamente los cantantes que han tenido, de la manera de rancheras y ese tipo de, y después todos los compositores que cantan también. Entonces, yo creo que tienen un gusto muy especial. Y yo creo que respetan a los que también no les gustan tanto, pero cuando te quieren, cuando ellos ven que tú puedes quedarse en su corazón, para mí es lo que ha pasado con México. Y a mí, México me ha quedado en el corazón. Yo creo que es un país que nunca voy a olvidar, y que siempre que haya la oportunidad, voy a vivir. Hola, de Witsi TV para Janet. ¿Por qué de alguna manera te habías resistido? ¿Qué había pasado para que llegaras a México? Bueno, no es que me he resistido, sino que han pasado muchísimos años, y hasta hoy, hasta ahora. Yo creo que estuve con Grandiosas en el mes de, ¿el abril? En marzo. Marzo. Que fue la primera vez que vine a México a cantar. He estado en México hace años, haciendo promoción, con un disco que yo había sacado, entonces sí que estaba aquí en México. Pero era para eso, permisión, conferencia de prensa y todo eso. Pero para venir aquí a cantar, no tuve la oportunidad. Es que también estuve muchos años sin venir a América, todo este mundo. Y he tenido varias ofertas para venir aquí, hace poco, pero, pues por alguna razón u otra, pues no, no salió. Hasta que Hugo aquí me convenció, bueno, era Hugo y esta niña que tengo aquí a mi lado. Esto te gusta. Porque yo en el principio le dije, ay, no sé si voy a encajar en este espectáculo y tal y cual. Y entonces yo abrí con Ángela, porque tú sabes que vivimos en Madrid, porque es que hay que hablar una a la otra. Y le digo, Ángela, y dice, sí, sí, que te va a gustar, te va a encantar. Entonces al final dije, mira, ya me toca entrar en México. Ya es hora. Y vine, y la verdad es que lo pasé muy bien. Me encontré con un público fantástico. Me aplaudieron, estaba muy a gusto. El sitio, por supuesto, era pequeñito y había un público más reducido. Por la pandemia, que no podían ser más de 500 personas. Pero disfruté mucho. Disfruté mucho del público mexicano. Y, por lo menos, ya he empezado a venir aquí. Yo, mira, te lo agradezco muchísimo, porque si hay algo, no, tampoco me he puesto de rodilla ni nada, pero ayer le digo. Pero mira, ya que vamos a estar en este sitio, ya que tengo mi nuevo disco, que lo he grabado sola. Tú sabes que es estar con un micrófono sola, ni los músicos, ni nada, nadie. Como si estuviera apestada. Eso es triste. Entonces, yo le dije, por favor, déjame cantar. Déjame que esta noche yo pueda cantar la canción Él y yo. Es una canción preciosa que me ha llenado al alma, me ha llegado al alma en cuanto la oí. Y yo pienso que va a ser, y lo siempre tengo que recordar a una persona, pero va a ser mi quererte a ti de esta nueva temporada de mi vida. Creo que nunca me, digo, tengo muchas canciones que me gustan mucho, yo nunca he cantado nada que no me gustan. Pero esta canción, yo creo que va a ser, sí, yo te lo tengo. ¿Cómo se llama? Se llama Él y yo. Ya está en las plataformas. Ya está en las plataformas, lo produjo un chico que es cantador, es apellido Vidal, él es, vive en Los Ángeles, es una persona súper cuidadosa en todo, yo casi escogo como tres canciones, pero bueno, son dos la que tengo, pero él y yo creo que es una verdad. Dice, adelante por favor. Que tendrá de especial ese amor, que hoy es tan diferente a nosotros, que provoca esta sed y me siento mujer, con tan solo mirar en sus ojos, que será de especial para ser. Ay, no. Gracias, gracias. De este lado. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora de Betadeando. Bueno, la pregunta es la siguiente, porque se han encendido como las alarmas en cuanto a Camilín, y sabemos del gran amor que usted le tuvo a su padre, quizá buscará acercarse para ayudarlo en todo este proceso que lo hemos visto a él, pues, mal con algunos excesos. Bueno, yo a Camilín le quiero, lo apoyo en muchísimas cosas, porque su padre fue una, aparte de ser una persona muy especial en mi vida, adoraba a su hijo. Entonces, yo sé que es difícil para mí hablar de que Camilín está cometiendo excesos. Yo creo que Camilo, Camilo hijo tuvo ese momento en su vida, en el que por ser hijo de Camilo sexto, no se le dio, y tú sabes que eso sucede muchas veces, aquí en México, por lo menos, si tú eres hijo de tal, pues, te animan. Pero siempre miran, pero tienes que ser, ¿cómo? Entonces, eso, y lo voy a decir con todo el corazón, creo que, pero eso le ha hecho a él que tenga esa timidez para lanzarse, escribe muy bonito, tiene canciones maravillosas, pero tiene ese miedo de salir a un escenario para que no le digan, ay, no, mi vida es tu padre, o que como en una rueda de prensa le comienzan a decir, ¿qué esperas? y ¿cómo tal? Entonces, yo, tienes eso, yo creo que de ese temor, de ese miedo, de haber tenido una persona tan importante en su vida, y que fue Camilo sexto, que para mí también ha sido importantísimo, y que la gente juzgue eso, sobre todo. Y tenemos que tratar, yo no le digo, tenemos que tratar, pero sí, ustedes como gente importante de la prensa, y sabiendo lo que esto puede conllevar, tenemos que apoyar, aparte de su hijo de esta tierra, así es que, ojalá fuera así. Muy bien, muy buenas noches, un saludito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que vayan cerca. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchos saludos, gracias por estar con nosotros. Qué sexy. No, así, por favor, así, así, también, así. Gracias, gracias. Sexy. Divina. Qué bárbara, dulce, ¿tienes pacto con el diablo? No, con Dios. No, es pacto con el COVID que me agarró, y por su cuenta. ¿Cómo estás, Janel Tite, hermosa? Muy operada, dulce. Tú siempre has sido bien, real con nosotros. ¿Te hiciste algo estéticamente? Sí. Sí, sí. Ay, muchas gracias. Pues no, no he tenido tiempo, pero tengo muchas ganas de ir a un tratamiento que me están ofreciendo en Texas, y voy a tomarles la palabra, porque sí me hace falta que me den una prensa. Pero nada estéticamente, o sea... No, sí, estéticamente, pero ya, mira, cada vez estamos más lejos de las cirugías con mi turín, con todo respeto por los profesionales. Bueno, porque se hicieron el error. No, digo, con todo respeto por los cirujanos, porque siempre hará falta, ¿verdad? Los cirujanos son muy importantes, para muchas cosas, sobre todo, pues a veces tienen una labor tan noble como la de construcción, entonces, bueno, pues ellos son muy importantes. Pero, este, ya hay muchos métodos, inclusive máquinas maravillosas que te pegan la piel, que te vuelven la urgencia de la piel. Y sí, tengo la invitación de un médico en Estados Unidos para ir y que me vuelva, que me regrese. Esta es tu lugar, oye, que crezca esa campanita aquí. ¿Era de la murciélago? Oye, pero no te da miedo, por ejemplo, hace poco a la Top Model Internacional, Linda Evangelista, por hacerse justo un procedimiento de estos para que la carne se quedara más pegada al huesito, pues, desgraciadamente, quedó irreconocible del rostro. ¿No te da miedo? Ah, no, pero una cosa es la cara y otra cosa es el brazo, ¿eh? Yo en mi cara, yo me la cuido mucho. Mi doctor siempre me ha dicho, tú cuídate la cara porque lo demás como quieras te lo tapas. Así que, nada, la cara es lo primero que hay que cuidar. Ok, cuestión económica tras la pandemia, ha sido complicado reactivar el espectáculo en México y a nivel mundial. Algunos productores han comentado en algunas conferencias que han incluso reducido sus sueros, ¿no? Los cantantes, los actores que ahorita están reactivándose. ¿Ese ha sido su caso por amor al arte o no? ¿O ha habido como un buen ajuste para poder llevar a cabo este evento? Mira, yo creo que es una... No tendrías problema de prestarme tantito... Ay, perdóname, claro que sí. Es que estoy acostumbrada que mi plaza no es mío. Definitivamente es lo que platicaba yo con Alejandro, que si no fuera gracias a empresarios que son demasiado valientes, que son temerarios en cuestión de aventarse en una pandemia, ya no todos, y también es respetable a los que no están haciendo eventos, porque no está fácil. Y es un trabajo en conjunto, es un trabajo en conjunto del apoyo del talento, de dar honorarios especiales, condiciones especiales, María Cochita se va a casar una amiga, para... O sea, ese tipo de concesiones ahorita son muy importantes para poder llevar a cabo un evento. Ahorita que Alejandro me da la noticia del aforo que tenemos, Dulce, y que es nuestro aniversario y que vamos a hacer... Venimos de una cancelación, de posponer un aniversario, que queríamos hacerlo el año pasado, nos habíamos ilusionado mucho, incluso no quito yo el dedo del reloj de que esté... No quitamos, porque todos coincidimos en que esté Verónica Castro en el aniversario, y Dios me lo permita, y la vistencita de que esté ella con nosotros, de conductora y cantante, haciendo lo que ella quiera. Pues estamos haciendo una arena ciudad de México. Le comentaba a Gustavo Mata que estábamos aquí, y dijo, wow, se fueron muy aventados. Y creo que es gracias a las empresas como CINIA, y por eso para mí lo invité en esta conferencia, porque es bien importante tanto el talento como el trabajo con empresarios, como con los músicos, como con ustedes, porque si no hay un equipo que engrane, no hay un éxito, no podríamos sobrevivir los que sobrevivamos, y no sé si yo pueda sobrevivir de aquí al siguiente año, porque vino una tercera ola que nos afectó, y muchísimo. Mis felicitaciones a Alejandro Gou, a mis colegas, Maurice Gilbert, a todos los empresarios, es más, CINIA, ni siquiera, y miren que son mis amigos, José está haciendo eventos, los está haciendo CINIA, y los está haciendo con todos los protocolos de salud, de protección al estar, al talento y al público. Para mí eso se agradece muchísimo. Si no fuera por eso, y por el talento involucrado, no solo ellas, músicos, staff, y demás que han tenido que hacer concesiones, no podríamos estar haciendo este tipo de eventos. Como siempre, le agradezco en especial a Dulce, porque es la grandiosa vitalicia. La grandiosa mayor. La verdad es una gran ser humana, una gran profesional, y pese a todo, siempre está ahí, siempre está ahí, a Yanet, porque vino, pese a muchas circunstancias, y está aquí, y eso habla más que cualquier otra cosa, y a mi viva, que siempre la voy a respetar. Y la otra pregunta era para ellas, ¿verdad? ¿Algo así? Sí, si también ustedes, bueno, ya me respondiste, si ustedes también habían hecho como este tipo de concesiones, a lo mejor de reducir sus sueldos, o sus costos, para poder hacer estas presentaciones. Yo reduje a cero, a cero, en lo económico, pero para ganar, porque si tú no estás ahorita, haciendo eso, no vas a tener un 2022 bueno, y tenemos que hacer que esto no muera, y lo digo con el corazón, porque la música, hay gente que el arte no la ve como prioridad, y para mí, en un estado emocional, o en un estado físico, o algo, escucha cualquiera de vosotros, escuchamos una canción que nos gusta, y nos cambia el chip, nos cambia el estado de ánimo, y escucharla en vivo, también te cambia, te vuelve alegre, te da, la música tiene esa magia, escuchar a estas grandes cantantes, el muchacho de los ojos tristes, quererte a ti, él me mitió, ese tipo de éxitos, de verdad son maravillosas, ¿verdad? Es un amor, entre ella y la mamá, señor, este, aún lo amo, ¿quién? Me equivoqué de canción, ella que lo tiene, ¿no? Como mieca. No, aún lo amo, si van, van a cantar un pedacito, ah, porque van a ser una noticia, que nos va a dar Alejandro, que quiero que lees la palabra Alejandro, que nos dé una buena noticia, al director de cine, cantando, ¿te parece bien? Si nos da una buena noticia, que les cantes un pedacito, aún lo amo. ¿A quién le dices? No. ¿A ti? Que tú cantes una noticia. Ángela va a cantar una noticia. No, ya te dio, ya te dio un canto que te lo has, te engañando. Norma, se nos jodió de verdad. Yo puedo cantar a tu amo, ¿sabes? Adelante, amiga, será un placer. Sí, hombre. Será un placer. Vamos, para que me dejes y hablar toda tu vida. Que me dejes y hablar toda tu vida. Estás como loca. La gente le doy a que cantaras esa canción. La gente le doy a que cantaras esa canción. Claro que sí. ¿Y qué? A mí no amo aún. ¿Qué hijos? ¿A mí no amo? ¿Tengo que cantar a un amo? ¿Pues la tengo que cantar allá? Quiero cantar a un amo. Seguís muy triste y doloroso, amigo mío, pero yo creo que lo muestro nada más. Honestamente, he intentado enamorarme, pero no he logrado amarte, lo que se dice amar. Aunque he vivido junto a ti, mil alegrías, días y noches de placer y de pasión, a un olvido al que tanto me hundía. y es que ese hombre aún está en mi corazón. Tú canta la nota que sí. Oye, apláudanla. ¡Bravo! 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 De todas maneras, su boca queda bien. No sé por qué... Amor, amor, amor. Es como que vengas tú aquí a las conferencias. Oye, cariño. Oye, cariño, estaba diciendo el señor que el señor que tú tienes al lado, que tengo una envidia, que me estoy muriendo y te voy a subir el caché. Te voy a subir el caché. ¿Quiere decirte algo? Nos va a dar la noticia. A ver, a ver, a ver. Es soltera, no hay problema. Pero ahí no. Es soltera, no hay problema. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por venir. Digo, en especial, yo darles las gracias a ustedes por estar aquí, por confiar en el Cine, en la Arena Ciudad de México, que sabemos que es la primera vez, sabemos que va a ser la primera de muchas. Esta queremos que sea su casa, como es la Arena Monterrey también. A Hugo, por confiar en nosotros, porque somos muchos años trabajando juntos, a la prensa. Han sido cerca de 18 meses de estar parados. Honestamente, yo creo que nadie creía en esta industria que vamos a pasar lo que hemos vivido. Ha afectado a muchas familias, no solo artistas, como eso hubo músicos, productores, gente de staff, inclusive a gente que indirectamente trabaja en esta industria. Y bueno, nosotros en Signia nos damos a la pared de regresar. Hemos intentado, gracias a Dios, los gobiernos, tanto federales como estatales, en Nuevo León, en la Ciudad de México y en Jalisco, nos han estado apoyando para regresar y hoy damos el banderazo de regreso. Así es, creemos de aquí a diciembre ya confirmados poco más de 12 shows para ver en la Ciudad de México, otro tanto para ver en la Monterrey y un par de giras con diferentes talentos. Entonces, estamos afortunadamente regresando, confiados en que no hay vuelta atrás. Y como decía Hugo, me invitó hoy porque, desgraciadamente, no pudimos celebrar el décimo aniversario cuando era el décimo aniversario grandiosas, pero nunca es tarde para celebrarlo y lo vamos a celebrar el próximo año como se merece, con una arena al 100% de capacidad, hoy desgraciadamente no lo podemos hacer por las restricciones de salud que existen. 29 de abril, la nueva fecha para el grandioso décimo aniversario aquí en la Ciudad de México, 6 de mayo en Monterrey y... Y Puebla. Y Puebla también. ¡Bravo! Y la intención es salir a la venta este miércoles 6 de octubre. En las próximas horas en las redes sociales estará comunicando algunas promociones para la gente que ha venido al concierto de hoy, a los fans que nos han seguido durante estos 10 años y de ahí arrancamos toda la promoción para este décimo aniversario que estamos seguros que va a ser todo un éxito y bueno, pues gracias por la confianza porque hoy es el arranque de esta industria, de esta industria que estuvimos parados y estamos seguros que ya no, ya no vuelta atrás. Y bueno, me aviento comercial, estoy muy feliz porque el 30 de octubre vamos a tener también el banderazo de regreso a Alejandra Guzmán a los escenarios y va a ser el palenque de Tepatitlán porque es una de las grandes estrellas de este país y creo que va a ser un agazaje el 30 de octubre. Gracias Alejandro, gracias Asignia, gracias Dulce por siempre estar, gracias Chanel, bienvenida, que sean las preguntas que quieras. Brevemente, hola Marco Mejía del programa Sale el Sol, me gustaría preguntarte Dulce, supongo que en este andar de la carrera artística coincidiste con Lupita Alesio muchas veces y no sé si notaste en algún momento la desesperación que ella tenía cuando no tenía sus canciones y no las podía grabar, ahorita ya las puede grabar, apenas se dio a conocer esto, ¿qué opinas de esta situación y qué mensaje le mandarías justamente? Pues son cuestiones legales de los contratos que firma cada quien, ¿no? Seguramente los representantes de aquellos años firmó algo que nunca se imaginó que iba a ser un problema durante tantísimo tiempo y pues es que muchas veces no podemos calcular cosas y sí supe yo hace muchos años que no le dejaron grabar sus cosas inclusive que grabó y no le permitieron que lo sacara y todas esas cosas, pero bueno, es que por eso tiene uno que tener mucho cuidado con el que firma, pero qué bueno, qué bueno que vuelva a tratar sus temas terremusos con los que empezó una carrera tan brillante. Y la bienvenida María Conchita loco por ti que se va a presentar el 28 de octubre en Miami en un evento en Masquerade y que estoy muy contento porque es a beneficio y María sí hace eventos de verdad a beneficio, no son titulados así. toda la información en María Conchita guión bajo a y yo quisiera darles si me lo permiten Dulce, Janet, Alejandro, un aplauso a todos ellos que son los que realmente han hecho el estilo y gracias por los medios que tuvieron y si quieren una nota pues ahorita les dejo a Dulce para que siga hablando de Lupita nosotros nos vamos a trabajar. Rápidamente, Dulce, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos Ortega de primer año. Anda, Carlos Ortega de primer año. Quisiera saber cómo quedó la relación con el señor Jaime Sánchez Rosaldo si nos pudieras compartir un poquito sobre esta gira, esta situación legal. Pues no hay nada, mi amor, no hay nada, las cosas van muy lentas por la misma pandemia, todo lo hace mucho más lento. Sí, por la pandemia todo se ha vuelto mucho más lento, se le da importancia a los problemas graves, desde luego. Y bueno, pues ahí está, el asunto ahí está detenido. Yo de verdad que lamento mucho que las cosas hayan llegado hasta allí porque a mí ese señor siempre me cayó muy bien. Es una de las primeras personas que yo conocí llegando a la Ciudad de México hace muchos años y siempre me cayó muy bien. Y bueno, pues desgraciadamente el señor me atacó así como públicamente y yo la única manera que vi de limpiar mi imagen fue una demanda, ¿no? Porque, pues que se sepa que yo no le tengo miedo a un señor y yo no tengo nada que ocultar. Pero eso no significa que yo en determinado momento no esté abierta a un diálogo, a llegar a un arreglo, estoy en la mejor disposición porque creo yo que los mejores arreglos son cuando uno pone la voluntad en las cosas, ¿no? Cuando nos volvemos soberbios y no queremos hablar de otro ser y no queremos hablar porque no queremos perdernos como humillados, cosas así. Ahí es donde las cosas se endurecen y se traban. Creo yo que a Jaime tal vez le ha faltado un poquito durante todo este tiempo pues tratar de arreglar las cosas. Yo siempre estaba en la disposición, se le buscó para arreglarlas, no respuesta. Bueno, qué triste y al día de hoy pues no ha habido ningún acercamiento, yo siempre he estado en la mejor disposición de dialogar e inclusive llegar a buenos términos, nunca me he negado a que hubo un trato y un intento de trabajo y pues a mí lo que me gusta es trabajar así que pues yo siempre he estado en la mejor disposición. Pero las autoridades no se la red del punto bajo. Pero mis abogados son los que llevan el asunto. Gracias. Para Hugo Mejuto, para Hugo Mejuto, conocer la realidad, cuál es la situación que quedó con Rocio Banquels y con Manuela Torres porque vemos que están haciendo una presentación de otro show y por otro lado María Conchita, cómo fue la reconciliación ¿Cómo fue la reconciliación con Hugo Mejuto María Conchita? Pues fue porque en la vida comete uno errores y si uno los reconoce con el tiempo reflexiona y pide disculpas y hay una persona que no es rencorosa y hay la voluntad que decía Dulce en el caso de Jaime que invito a Jaime Sancho Rojado a acercarse a Dulce y hacer un buen arreglo porque pues sí a lo mejor no coincide mucho su nombre con su personalidad pero es muy buen muy buen gallo en el escenario por cierto se va a presentar y tal que no hay ningún problema se va a presentar el día veintitantos de octubre en Chicago vayan a ver a todos y con Rocío yo estoy agradecidísimo como quedó con agradecimiento total es una persona que la historia de Grandiosas la historia de Hugo Mejuto como productor escribí con ellas con muchas personas no tengo más que agradecimiento que vaya muy bien como diputada y con Manuela bueno Manuela es un ser humano una gran artista y si yo hablara cosas maravillosas me faltarían horas para decir cosas lindas de ella ella siempre van a tener las puertas abiertas si me sentí celosón pero me duró dos minutos o sea dos minutitos cualquiera de ustedes se hubiera puesto enojadas y cuando vi la publicación dije Dulce esto es real y que me dijo que sí me competí en carry pero se me quitó tomé terapia escuché en Marta de Valle y se me pasó seguí trabajando y estoy con un elenco internacional España, Venezuela Cuba, México Matamoros nosotros Alex y yo capitalinos y vamos espero que disfruten este show es un show nuevo yo tengo una pregunta para María Conchita para María Conchita lo que pasa es que María Conchita cobra por respuestas ayúdame por eso me apunto yo me apunto eso también a cobrar esta es la primera vez en la vida que yo hablo antes de un concierto y le ponen respeto a ustedes ya sea uno y a mis compañeras yo nunca antes de un concierto veo a nadie hablo tengo mi energía hago mi vocalización hago mi enfoque no estoy aquí para contestar preguntas simplemente por eso porque yo necesito mi tranquilidad en lo concierto esta es la primera vez en la vida que yo hago esto y la última y la hago por respeto a todo lo que para aquí en esta sala ahora ya que estoy en el campo si quiero decirles esto posible el evento que hubo es un hecho de beneficio de los niños de los viejitos de los animales en Venezuela por tuve 28 en Miami y no voy a pasar de más por mi Instagram que es mariaconchita y un bajo bar y ponen el hashtag masquerade 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 casinonite porque es una fiesta de disfraces va a haber casinos para jugar para entrar vayan a mi cuenta de Instagram mariaconchita y un bajo hashtag casinos masquerade casinonite y les pido por favor que nos ayuden a ayudar y a también formar parte de una organización a nivel mundial que se llama For the Oceans por los océanos habitada en Costa Rica soy miembro como barrio de esta fundación que lo que hacen es tratar de salvar la vida marítima sobre todo empezando por el océano pacífico gracias por entender las manos y grandiosas vamos a decir con la prensa dulce punta tu mano Alejandro invita a Alejandro dulce dulce nos dan suerte la patadita para el show una dos tres grandiosas gracias una pregunta a ti te lanzó José José y estás sumamente agradecida que opinión te vienes acerca de que últimamente salió de que le puso tu mano ahorita en vida con el proceso nunca tuve ninguna cosa no tuve nada que ver yo nunca perigüe sus cosas ni nunca me contó si tenía venturas entonces yo un poco en absoluto respeto de la vida privada de las personas y más de una persona que ya no está y no podría desmentir las cosas que se dicen no sé no sé si no puedo hablar por respeto porque además no conozco el gobierno brevemente me gustaría preguntar no sé si vi mal o no que estaba un poco molesta ya ahorita por lo que dijo la señora maria corjita o que que se fue de la conferencia bueno lo presidí así no sé si me equivoco micro micro entonces ella me dijo ángela si ella se va yo no podía ir también una última pregunta chicas para preguntarles a ustedes nos pueden regalar una foto a la mesa al frente de favor rapidísimo gracias rapidísimo la foto al centro al frente de la mesa de favor que bárbaras vueltas vueltas el novio vamos esperándolo aquí al centro por favor centro de este lado por favor aquí gracias una más centro oye dulce hace unos días que hicieron una consulta dulce última pregunta por favor hace unos días que hicieron una consulta alejandro verdad centro 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 abajo a la derecha abajo a la derecha hacia izquierda a las tres a la izquierda a las tres por favor ahora sí nos quedamos así así por favor gracias izquierda 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 eso muchas gracias dale like y suscríbete a las redes sociales de Wixi TV encuéntranos a través de YouTube Facebook Instagram y Twitter y a y y y y y